Vamos, empezamos por una valoración del partido, ¿cómo ha visto estos 90 minutos? Hay que girar otra vez el partido, igualarlo, pero ahí se ha igualado y hemos tenido un par de ocasiones y luego la del gol, entonces, pues bueno, ahí creo que ya ha sido un poco más parejo y la segunda parte, pues bueno, hemos definido un poco más abajo de lo habitual porque a ellos también les obliga la necesidad, a nosotros también estas situaciones son así y creo que la segunda parte podríamos decir que ha sido también igualada, quizá ellos más balón, más protagonismo con balón, pero es verdad que nos han generado mucho menos que la primera parte. A tres jugadas de gol en los primeros 15 minutos para el mensajero, a raíz de que marca su equipo, como usted dice, se nivela un poco el partido y casi no sufren, porque sí, más balón el mensajero, pero sin crear grandes ocasiones de gol. Sí, esa ha sido mi sensación, no sé cómo se ha visto desde fuera, si me lo estás diciendo es que ha sido parecido y es lo que dices, creo que los primeros cinco minutos hemos sido mejores, luego ellos han tenido esas y luego se ha vuelto a girar un poco el partido y bueno, hemos sido más efectivos que ellos, que es algo que no nos estaba pasando, porque es verdad que en cuanto a ocasiones creo que ellos han tenido alguna más. Un pulmón de oxígeno, o sea, victorio y de esos tipos aquí. Yo le he estado diciendo a tu compañero que hay que cambiar de profesión porque me va a dar algo, entonces pues bueno, este balón de oxígeno, como bien dice, nos da la vida para seguir en la pelea y hay que seguir. ¿El mensajero que esperaba? Bueno, el mensajero que esperaba, incluso mejor. La verdad que muy bien, el equipo, como dije en la previa, ha cambiado mucho, tiene mucha gente con muy buen pie y juega muy bien al fútbol. Luego son gente también experimentada, un equipazo. Las dinámicas a veces te empujan a estar ahí abajo, pero también me ha parecido un gran equipo que se refleja muy bien también en el trabajo superador. Gracias.